Dios les bendiga en gran manera amados hermanos, estamos queriendo hacer un pequeño video para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y que mis hermanos también puedan gozarse, Dios les bendiga. Desde la casa de Jehová os bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor, a los que vienen a dar las buenas nuevas, que Jesucristo es el que da la salvación. Hoy en día nos sentimos muy alegres y alabamos a un Dios que no le vemos, pero esperamos un día de gran gozo. Cuando venga nuestro Rey por el Oriente, pero esperamos un día de gran gozo, cuando venga nuestro Rey por el Oriente. Bienvenidos sean todos mis hermanos, los que oyeron el llamado del Señor. Para que juntos cantemos alabanzas al Dios eterno y príncipe de paz. Para que juntos cantemos alabanzas al Dios eterno y príncipe de paz. No se te olviden, amada iglesia del Señor, que allá en el cielo te espera un galardón. Una corona que ya está preparada para los limpios y de corazón puro. Una corona que ya está preparada para los limpios y de puro corazón. Aleluya. Espero que les guste, amados hermanos, esta pequeña alabanza. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Si te escribe, amados hermanos, esta pequeña aquí myself acaba de ser hay una mascota. Para que juntosusalem como abrimen. Jesús. Jesús.